En estos días escuchamos hasta la saciedad la frase feliz año nuevo, próspero año nuevo. Cuando dicen próspero en el fondo están diciendo que tenga pisto para que sea feliz, eso era lo que está diciendo próspero. Ahora, ¿somos felices, estimados hermanos? ¿somos felices? Jesús vino para que seamos felices, no cuando nos muramos, sino ya. Por eso el primer sermón del Señor, el sermón de la montaña, comienza así diciendo bienaventurado. Bienaventurado en la Biblia quiere decir feliz. Y Jesús dice yo vengo a ofrecerte ser feliz, pero si vas por este camino, ya. Si vas por este camino, yo te aseguro que tú vas a ser feliz. Y Jesús no venía para contarnos mentiras. Y los que han experimentado el camino de la bienaventuranza dan testimonio de que son felices. Y los que son felices son santos y han tenido tantas dificultades por no ser como todos los demás, dejarse llevar por el mundo, ser distintos, han sido perseguidos, pero han tenido paz. Comenzando por la Virgen María y esa cosa. Tantas dificultades. El niño no había nacido, ya les estaba trayendo problemas por el asunto de la concepción virginal de la Virgen María. No había nacido Jesús y ya con problemas. Y cuando lo llevó a presentar al templo, el anciano Simeón, lleno del Espíritu Santo, le dijo, este niño es signo de contradicción. Por eso una espada de dolor te va a atravesar el corazón. Y entonces todo se lo había dicho. Y sin embargo en la Virgen María se ve esa actitud de paz, de tranquilidad. ¿Por qué? Porque está viviendo las bienaventuranzas. Es feliz según el Evangelio. No es la felicidad del mundo. ¿Y qué nos dice la Biblia con respecto a ser feliz, la felicidad? Lo primero que nos dice es lo negativo. Por medio del profeta Isaías nos dice, no hay paz para el impío. El impío es el que se ha zafado de la mano de Dios y él quiere ir por su camino, no por el camino de Dios. Los primeros que se zafaron de la mano de Dios fueron Adán y Eva, el primer matrimonio y les fue tan mal. Antes les iba tan bien, tanta bendición. Estaban viviendo como bienaventurados, pero en el camino del Señor. Y eso es lo que nos pasa a todos nosotros, estimados hermanos. Todos a nosotros nos pasa eso. El día de hoy quiero hacer referencia a varios salmos de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios que nos indica cómo podemos ser infelices o felices. Feliz año nuevo, pero ¿de qué felicidad me está hablando usted? Yo quiero la de Dios, nada más, no la de plástico que el mundo me ofrece. San Pablo en el Salmo 32 cuenta su experiencia. Perdón, el rey David en el Salmo 32 cuenta su experiencia. Él de pronto comenzó a sentirse mal. El Salmo 32 comienza diciendo, feliz aquel a quien sus culpas le han sido perdonadas. Pero él no está perdonado en ese momento, está viviendo en adulterio. Y entonces dice David, se me sentía como flor marchita en el desierto. Sentía que tu mano pesaba sobre mí. Pero después dice, pero te confesé mis pecados y me volvieron gritos de liberación. Esto es muy importante, le volvieron gritos de liberación, porque antes los tenía. Cuando iba por el camino de Dios, el camino correcto. Cuando se fue por otro camino, inmediatamente se le fue la bendición, entró la maldición en su vida y él decía, me siento como flor marchita en medio del desierto. Ahora, le volvieron los gritos de gozo, de alegría. Pero el Señor muy sabiamente en el mismo Salmo le dice, mira, no seas como la mula y el caballo que necesitan rienda para ir adelante. Yo no te quiero guiar así. Y es lo que el Señor nos dice, miren hijos, yo no los quiero guiar a ustedes a riendazos, como algún caballo. Yo quiero que vengan conmigo por las buenas. No, que tenga que disciplinarlos. A David tuvo que disciplinarlo el Señor, se había metido en adulterio. Y entonces se sentía flor marchita, la mano de Dios pesaba sobre él. Y es lo que el Señor nos está diciendo. Salmo 32, hijos, yo los quiero felices. El Salmo comienza diciendo, feliz tú cuando tus culpas han sido perdonadas. Otro salmo que nos puede ayudar, el Salmo 1 de la Biblia. Dice el Salmo 1 de la Biblia, bienaventurado el que día y noche medita en la ley del Señor. Va a ser como un árbol plantado junto al río, va a tener hojas verdes y frutos en todas las épocas del año. No bienaventurado es decir, infeliz, el que no va por el camino del Señor, sino por el camino de los maldavados. Va a ser como la paja arrastrada por el viento. Sopla hacia el norte, sopla hacia el sur, oriente. No tiene estabilidad. La persona que no tiene la bendición de Dios no tiene la estabilidad. Puede tener un montón de cosas materiales. Los demás desde afuera pueden decir, qué casa, qué carro, qué trabajo, qué cargo, qué importante. Y el otro ser un infeliz como es muy común. Paja arrastrada por el viento porque no va por el camino de Dios. A él no le dice bienaventurado. En cambio, el que día y noche medita en la ley del Señor. Para el judío meditar en la ley del Señor no quiere decir elucubrar, sino quiere decir hacer experiencia propia la palabra del Señor. El que va a ser bienaventurado. Y es lo que queremos nosotros en el nuevo año. Ser bienaventurados. Y el Señor nos dice, ahí está. Medita día y noche en la palabra del Señor. Y ese fue el punto de vista que el Señor le dio a Josué. Cuando Josué estaba temblando. El Señor le había dicho, vas a quedar en lugar de Moisés. Aquel dijo, ¿cómo voy a suplir a este gran profeta? Y el Señor le dijo, solo te digo una cosa. Medita día y noche en la palabra de Dios. Y esa fue su vida. Y al final de su vida dijo, resulta lo que me dijo el Señor. He cumplido la palabra de Dios y Él ha cumplido lo que me dijo. Se cumplió lo bueno y lo malo que me dijo cuando fui por ahí. Estimados hermanos, vayamos por la palabra de Dios. Es que es Dios que nos habla. Es Dios que se anticipa a decirnos, hijo, ve por este camino, por este no. Ahí hay desgracia. Ahí hay maldición, hijo. No vayas por ahí. Por mi camino. No seas como el hijo pródigo que primero quiere ir por otro camino hasta llegar a estar en un chiquero con los cerdos y no tener que comer. Pero al mismo tiempo nos dice, yo soy padre bueno. Como el padre de la parábola recibió a tu hijo, yo te recibo. Aquí estoy siempre, yo no cambio. Tú eres el que cambia, yo no cambio. El Salmo 128 también habla de felicidad. Feliz tú, si temes al Señor y sigues sus caminos, comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. ¿Quién no quiere esto? Pero aquí el Señor está poniendo condiciones. Vas a ser feliz, pero si temes al Señor. Y aquí algo muy importante, temer al Señor no es tenerle miedo, estimados hermanos. Muchos le tienen miedo a Dios, a su mamá. No le gusta que a usted le tenga miedo, ahí viene mi mamá, sino ahí viene mi mamá. Entonces el Señor no quiere que le tengamos miedo, sino me teman. Es decir, que teman ofender a ese padre bueno. No, no, cómo voy a hacer esto, cómo le voy a hacer esto a Dios, cómo voy a ir yo por ese camino, si él ha sido tan bueno conmigo. Entonces eso es lo que el Señor nos está diciendo, temer al Señor, amarlo, ponerlo en primer lugar, nunca tenerle miedo a Dios, nunca. Aunque seamos los criminales más grandes de la nación, nunca le tengamos miedo a Dios. Porque él ya se adelantó a decirnos, yo soy el padre del hijo pródigo, que cuando vuelves te abraza y te hace una fiesta y te recibe así como vienes. El que le tiene miedo a Dios ya está perdido, cuando se aparte del camino y vaya por la maldición, va a tener miedo de volver, porque entonces me va a castigar Dios. El día de hoy, si algo le pedimos, Señor, que nunca te tenga miedo. El Señor entonces nos dice, mira, feliz, aunque te hayas descarriado y yo te voy a buscar. Yo te voy a buscar y no me cierres la puerta, porque así yo no puedo entrar si tú no me abres, porque respeto tu libertad. Toco la puerta, si alguno oye y abre, voy a entrar y a cenar con él, pero si me abres. Tantas veces nos la hemos abierto. Hermanos, al terminar un año y comenzó lo otro, indispensable que uno diga, debo pedir perdón, debo pedir perdón. Por las veces que mi casa fue como una babel, babel quiere decir confusión. ¿Y por qué confusión? Porque no tomé en cuenta a Dios, porque fui por mi cuenta. Yo tengo poder, tengo inteligencia. Dios, para cuando haya temblor, le lo voy a invocar, pero ahorita no. Y voy solo y entonces viene la confusión. Confusión que ha habido en el hogar, en el lugar donde trabajo. Todo se me alborotó. Es que no tengo la bendición de Dios. Y por eso le pido perdón, porque muchas veces me fui por otro camino. Mi casa se convirtió en una babel, lugar de confusión. Le pido perdón al Señor porque le hice la vida imposible a tantas personas en el año pasado. Le hice la vida imposible y no basta que yo vaya y le dé una palmadita. Feliz año nuevo, próspero año nuevo. ¿Cómo va a ser feliz si yo me encargo de hacerle infeliz la vida todos los días? Entonces, esa sinceridad, yo no puedo seguir martirizando a los que viven conmigo, a los que trabajan conmigo. Pido perdón a Dios y pido perdón con hechos concretos a las personas. No puedo seguir así. Hermanos, a ustedes seguramente alguno le ha dicho, ojalá que este nuevo año le traiga solo cosas buenas. Mentiras, estimados hermanos. Vamos a tener cosas buenas y cosas muy malas también, como todos los años, y debemos prepararnos. Pero debemos estar respaldados por algo. Quisiera ponerles el caso de Santa Teresa de Jesús. Sus monjitas, las piadosas monjitas, cuando ella apretó la tuerca porque estaba muy disipada, se pusieron de acuerdo y la metieron en la cárcel, a su superior. Y ella dice que en ese momento sentía como un incensario adentro con olor agradable era la oración. Y es que ella había escrito, nada te aturbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, todo le sobra. Solo Dios basta. Ese era su principio. La metieron a la cárcel y ella estaba en paz y sentía por dentro como un incensario y un olor agradable a Dios. Era su unión con Dios. Nadie le podía quitar la presencia de Dios. Y por eso nada te aturbe, nada te espante. Dios no se muda. Dios es el mismo. Nosotros somos los que nos mudamos a cada rato. Un momento de emoción muy piadoso y después voy por un camino de perdición. Dios está siempre ahí. El padre del hijo pródigo se quedó esperándolo siempre. Y cuando a lo lejos, él fue el que salió corriendo a recibirlo. Ese es Dios. Dios no se muda. Y por eso, quien a Dios tiene, todo le sobra. Solo Dios basta. Dios está con nosotros. ¿Qué sabía la iglesia? Que al comenzar el año nos pone la fiesta de María, Madre de Dios. Eso de Madre de Dios no se lo inventó la iglesia. Es una revelación del Espíritu Santo. Cuando la Virgen María fue a visitar a su prima Isabel, iba embarazada. Es decir, llevaba a Jesús en su seno. Y apenas Jesús entró en aquella casa, se derramó ahí el Espíritu Santo como un pentecostés. Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y fue ella la que llena del Espíritu Santo a la Virgen María. Le dijo, bendita entre todas las mujeres. Y sobre todo, ¿de dónde a mí que venga a visitarme la Madre de mi Señor? La estaba llamando la Madre de Dios. ¿Cómo lo sabía ella? Sí, se lo estaba revelando el Espíritu Santo y nos lo está revelando nosotros. Y por eso, nosotros la llamamos Madre de Dios, dame la mano. La iglesia nos la pone para que así como ella llevó a Jesús, nos lleve a nosotros. Así como ella cuando llegó a la casa de Isabel, le llevó a Jesús, ella es la que nos lleva a Jesús. Y entonces quedamos llenos del Espíritu Santo. Ella es la que se une a nuestra oración. En este año vamos a tener problemas como tuvo la familia de Caná de Galilea. ¡Qué susto tan grande! Estaban en plena fiesta, muy contentos y de pronto, miren, ya no alcanza el vino. Y calladitos para que no se dieran cuenta los demás. Pero la Virgen María, que seguramente era familiar y estaba ahí, se dio cuenta. Y fue donde Jesús, hijo, no tiene vino. Y esa plegaria de la Virgen, intercediendo por aquella familia en problemas, hizo que Jesús obrara su primer milagro. Hermanos, este año vamos a tener muchos problemas, todos los años. Que nadie vaya a fantasear. Yo no, este año no, todos. Vamos a tener cosas muy bonitas y cosas muy desagradas. Y hay que estar preparados. Y que cuando llegue ese problema de Caná de Galilea, esté la Virgen con nosotros. Que no tengan, vayan a buscar a la Virgen María. No, que esté ya en nuestra casa. Que Jesús esté en nuestra casa. Nunca debe faltar Jesús. Nunca llega como visitante. Llega como el Señor de la casa. La Virgen María está donde está Jesús. Y así como ella les llevó a Jesús a los de la casa de Isabel, pues también ella está para eso, para recordarnos eso. Que nadie esté pensando entonces, solo cosas bonitas nos van a venir de ninguna manera. Estemos preparados para todo, con optimismo, con alegría. Solo Dios basta. Si estamos con Él, estamos seguros. ¿Va a haber problemas? Sí, el Señor ya nos dijo en el Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién le voy a tener miedo? Aunque un ejército se venga contra mí, ellos van a caer. ¿Por qué? Porque el Señor es mi luz y mi salvación. Estimados hermanos, démosle gracias a Dios por todos los beneficios que nos concedió en el año que pasó. Démosle gracias a Dios, nos salvó de tantas cosas. Nos bendijo súper abundantemente. No lo merecíamos nada. Y pongámonos bajo su protección, pidámosle que no nos falte nunca el Espíritu Santo, que es lo principal. Hermanos, con gozo, con alegría, recibamos el año de bendición que el Señor nos promete. Y yo no les digo solo feliz año nuevo, sino muy bendecido año nuevo para todos ustedes. Que así sea para todos nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.